El virus lo ha arrasado todo y nada vivirá Porque todo está infectado por la plaga de la humanidad Nunca quisimos parar Ahora es demasiado tarde para rectificar La extinción llegará Tenemos lo que merecemos, es nuestro final El principio del fin empezó Cuando el primer ser humano nació El principio del fin empezó Cuando el primer ser humano nació El principio del fin empezó Las guerras, el hambre, la destrucción Nuestra inteligencia, nuestra adicción ¿Creeis que somos la especie superior? Nuestra inteligencia es nuestra maldición Hasta que duramos seguiremos siendo igual Y ni siquiera muertos dejaremos de matar El virus lo ha arrasado todo y nada vivirá Porque todo está infectado por la plaga de la humanidad